Hola amigos de Automundo, Jorge Martínez de Tracto Camino de Susa, como todos los fines de semana, siempre con ustedes. Esta vez vamos a anunciar la llegada de un barco, justamente este domingo, de 81 unidades. Pero lo interesante es que vienen 50 remolcadores ESTA, cabina alta con llantas extraanchas que se habían acabado. De hecho llegan 50 unidades y ya tenemos 15 unidades reservadas. Así que llame de inmediato a un tracto vendedor en el teléfono de sus pantallas para separar su unidad. La verdad es que nos hemos quedado sin stock, pero vamos nuevamente a repasar esta ficha técnica que es simplemente espectacular y es la preferida ya de los transportistas de todo el Perú. Viene con un motor Cummins ISG de 12 litros de 460 caballos con freno de motor a las válvulas. También viene con un sistema de precalentador, quiere decir, lo puede dejar en una mina toda la noche congelado y prende en tan solo 3 segundos. Ni que hablar, el consumo de combustible que es espectacular y también el cambio de aceite garantizado a los 30.000 kilómetros gracias a un sistema que tiene el motor. Aparte de esto, viene con una caja de cambio ZF automatizada y secuencial hecha en Alemania, llevada a la China e instalada allá. Viene con un retardador hidráulico que le da 800 caballos adicionales de frenado, quiere decir, 460 caballos en el motor, 800 en la caja de cambios, 1260 caballos de frenado. Esto nos permite bajar las cuestas más rápido, una bajada más segura también y también no se utiliza el freno de servicio. Entonces, si se usa muy poco el freno de servicio, los tambores de freno y las zapatas de freno nos van a durar más. Motor Cubins ISG 460, freno de motor a las válvulas, caja automatizada y secuencial de 12 velocidades, sincronizada también. Y viene con una suspensión de aire, 8 bolsas de aire. Y la suspensión tiene sistema ECAS, para subir y bajar la suspensión tiene 21 centímetros de carrera, también tiene un sistema antivuelco. En caso el chofer vaya muy rápido en una curva, acompañado de las 3 barras estabilizadoras que tiene, no permite que el carro se recueste. Viene con todas las trabas estándar, atención, con todas las trabas estándar, traba de reenvío, traba longitudinal y traba transversal. Además de todo eso que tiene, tiene tanques de aluminio por 180 galones, tienes dos versiones, llantas extra anchas y llantas normales, todos con los aros de aluminio y también cuenta con tanques independientes del sistema de aire. Tiene tanques para los frenos y tanques para la suspensión, independientes. Pasa algo con la suspensión, se queda sin aire por algo emotivo, igual se queda con 100% de frenos en el servicio. El camarote, dos camas, tienes tacógrafo electrónico, tienes pantalla de autodiagnóstico que te indica cualquier problema en castellano, tienes un asiento que tiene 16 diferentes posiciones, tiene un sunroof eléctrico y una visión panorámica. Simplemente espectacular. El precio es 102 mil dólares, incluido el IGB. De las 50 unidades que están llegando nos quedan solamente 40. Así que llame al tractofono en sus pantallas y separe su unidad. Tenemos también esta versión que es la misma ficha técnica, solamente con techo bajo, pero con cortavientos y con llantas duales. Esta versión también viene con llantas duales y llantas extra anchas. Nos quedan cerca solamente de 8 unidades en ambas versiones, por tan solo 99 mil 500 dólares incluido. Vamos por acá para ver unos lindos volquetes también que acaban de llegar. Este viene en una versión 8x4 que viene con motor Cummins ISG 460 caballos, freno motor, 12 velocidades sincronizadas, también con retardador, 800 caballos en el retardador también. Y viene con embrague neumático, doble eje delantero de 18 toneladas con llantas camineras y aros ventilados. En la parte de atrás tenemos unos ejes de 32 toneladas con cubos reductores, con todas las trabas también, aros ventilados y también con las mismas llantas camineras. La tolva es una tolva de 20 metros cúbicos con un acero similar al Hardos 450 y es una tolva semi-roquera. La cabina también viene con un camarote extendido, es sumamente cómodo y es un carro que está rebajado de 118 mil dólares a solamente 112 mil 500 dólares incluido IGV y tenemos 30 unidades para entrega inmediata. Señores, no hay por qué pagar más. Una versión europea americana sobrepasa los 180 mil dólares. Lo que ustedes necesitan en esta época de pandemia es un carro de calidad a bajo precio y eso es exactamente lo que vende Tracto Cabines Usa con un servicio post-venta espectacular. Vamos con unos camioncitos que acaban de llegar. La verdad que el stock siempre vuela y acaban de llegar año 2021-2021. El ESTM es un camión mediano con un motor ISDE de 6.7 litros de 270 HP con caja de 8 velocidades. Viene con un eje delantero de 6 toneladas, posterior de 12 toneladas. La cabina litera es una cabina hermosa, también viene acá con una extensión que tiene una litera en la parte de adentro, con su deflector en la parte de arriba, por supuesto con aire acondicionado, dirección hidráulica y un largo carrozable de 7.5 metros por tan solo 55 mil 500 dólares incluido IGV. Y hay otra versión con 245 HP en 52 mil 500 dólares incluido IGV. Es exactamente lo mismo, lo que varía es simplemente largo carrozable. Baja de 7.5 metros a 6.5 metros de largo carrozable. Tenemos cerca de 10 unidades que acaban de llegar el día de hoy. Y bueno, como siempre no se olviden, acá en Tracto Camiones Usa manejamos un stock de 500 unidades y tenemos camiones de 2 toneladas, de 3, de 4, de 5, con frugones secos, refrigerados, con baranda, chasis solo. Tenemos absolutamente todo, cisternas de agua, cisternas de combustible, tenemos todo lo que son plataformas, tenemos tanques de asfalto, tenemos tanques de gasolina, es una variedad impresionante. También manejamos todo lo que son los buses Golden Dragon, los buses Volare, nuestra marca Shaman, que es toda la línea natural. Señores, para la mejor información, llame al Tracto Fondo en sus pantallas, pregunte por un tracto vendedor y nunca se olviden, Foton es mi camión.